Entonces, pues por eso te digo que es una ignorante, ignorante técnicamente porque ella es capturista de datos, creo que estudió eso, temas de captura o algo así, no, 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 ella no estudió ingeniería energética, ni química, ni industrial, ni nada de eso. Entonces, pues sí es una ignorante en el tema y eso todavía te da una perspectiva, pues de la inconsciencia de una persona que pretende gobernar un gran país como México, pues con ese grado de ignorancia, pero pues afortunadamente... Muy buenas noches amigos que nos sintonizan en este su canal, Juntos Hacemos Historia, en este 16 de marzo del 2024, eres una ignorante, tú no eres una ingeniera, todos lo sabemos, por lo menos no lo que dice Xochitl Galvez. Así es, resulta que Rocío Nale le da tremenda cátedra a la exferpente Xochitl Galvez, diciéndole, o sea, la verdad que es una ignorante, no sabe ni del tema, y está tratándole, ella solamente es capturista de datos. Y para empezar, ya aceptó públicamente que ella no terminó la carrera, sí, o sea, ella aceptó que no terminó la carrera, es una farsante, de esto vamos a hablar en unos minutos, así que no se vayan, vámonos rápidamente al intro del canal, para empezar. Muy buenas noches amigos, sean bienvenidos a esta transmisión, y por supuesto también un cordial saludo a los que posteriormente, pues vean esta repetición, eres una ignorante, tú no eres ingeniera, eres capturista de datos, prácticamente una secretaria, no vengas aquí a hablar de temas profundos sobre el petróleo, de los que no sabes. Es que miren, se quiere hacer pasar por experta en todo, si hiciera no sé, como Peña Nieto, que se le veía obvio, que solamente quería acabar con Pemex, porque tenía el compromiso pues compañía, con compañías internacionales, es bueno, se sabe que son ratas, pero Xochitl Galvez, aparte de ratas, se quiere hacer pasar como si ella fuera la gran experta en energías y en petróleo, en todo lo que se puede tener conocimiento, Xochitl Galvez, quiere presumir que ella es la que más sabe en todo, es por eso que también se le critica mucho, y de pronto sale una Rocío Nález, sale un ingeniero Valderas, que si son expertos, y mucha gente más, pues con que nada más, hablen tantito sobre el tema, que es obvio, y le dan en la torre, y le derruman todos sus chiqui argumentos. Pues vamos a ver este video completo de Rocío Nález, para que ustedes vean cómo la pone como camote. Las mismas emisiones, porque son estándares internacionales. Ok. Y hoy, nada menos hoy, en la, en el, en el portal de Locke, en el Twitter, o bueno, X, ahora se llama X, hoy escribe, el secretario general de Locke, escribe un artículo, ¿Qué pasaría en el mundo si se deja de utilizar el petróleo? Hoy escribe ese, ese artículo, el secretario general de Locke, pues, ¿qué pasaría? Se paraliza el mundo, no hay movilidad, se paralizan barcos, se paralizan aviones, aviones, que es con la turbocina, que salen de las refinerías, y toda la turbocina que se vende en México, sale de las refinerías de México, nosotros no estamos importando turbocina. Se están generando las turbocinas, se están produciendo aquí en México, la vende Pemex, este, gasolina, imagínate el campo, que utiliza el diésel, los tractores, los camiones de carga, tantos camiones de carga que circulan por toda la carretera en México, se mueven con diésel y con gasolina. Entonces, pues, por eso te digo que es una ignorante, ignorante técnicamente, porque ella es capturista de datos, creo que estudió eso, temas de captura o algo así. No, 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 ella no estudió ingeniería energética, ni química, ni industrial, ni nada de eso. Entonces, este, pues, sí es una ignorante en el tema, y eso todavía te da una perspectiva, pues, de la inconsciencia de una persona que pretende gobernar un gran país como México, pues, pues, con este grado de ignorancia, pero, pues, afortunadamente, vamos muy bien, tenemos una gran candidata que sí sabe de energía, porque Claudia Sheinbaum sí sabe de energía y de energías renovables, pero también de las energías convencionales, emocionales, porque no se puede desconectar. Pues, estas sí son las palabras de una experta. ¿Qué pasaría? Pues, muy sencillo, el mundo se paralizaría, porque para poder llegar a una transición completa, energías, pues, limpias, estas energías que ya dependiéramos completamente de la eólica o la eléctrica, dicen los expertos que mínimo, así diciendo, uy, qué bárbaros, enfocadísimos. Unos 50 años o más. 80, 100 años. Y entonces, ¿qué haríamos mientras? No habría camiones, aviones, barcos. El mundo quedaría totalmente paralizado. Se nota, o sea, aunque no seas experto, yo creo que es lógico y es muy obvio que no podemos prescindir del petróleo. Pero, ¿cómo es que esta mujer llega y dice que llegando luego, luego va a cerrar las refinerías? ¿Cómo se le ocurre? Como dice Rocío Andale, pues, esto habla de su ignorancia, de que no sabe de lo que está hablando. Inclusive, en las cuentas, dice que se han gastado más de 800 mil millones en el gobierno de la 4T, en total, 2 millones. Y dices, bueno, 800 mil millones no cuadra con 2 millones. A ver que me explique. Escuchemos esto para que ustedes vean de lo que estamos hablando. Ayer escuchaba que Claudia Sheinbaum dice que yo quiero privatizar Pemex. Yo le digo a Claudia que yo no pretendo privatizar Pemex. Yo lo que he planteado es modernizar a Pemex para que deje de dañar la salud de los mexicanos, para que deje de perder dinero, 800 mil millones de pesos perdidos durante 5 años, y casi 2 millones de pesos por todo Pemex, es lo que ha quitado. O sea, 800 mil millones, pero casi 2 millones en total. Ya en todo Pemex. O sea, como que algo no cuadra con la otarga Xochitl Galvez. Y miren, dice que no quiere privatizar Pemex, pero lo primero que se le ocurre es decir que en los primeros 6 meses de gobierno va a cerrar 2 refinerías. Una que no existe y la que a dereita. Pero esto nos recuerda o nos remonta a lo que decía Peña Nieto. Las mismas palabras. Las mismas palabras del PRI. Aquí, quien la asesoró, pues es el alito a quien dice Xochitl Galvez que es, es cabrón alito para engañar y mentir. Y yo también voy a agarrar sus estrategias. Y que lo admira. Sí, escuchen esto. Pemex no se vende, ni se privatiza. Pemex se fortalece y moderniza. Ese fue el mensaje que dio Peña Nieto antes de destruir nuestra petrolera. No se confundan, Pemex no se vende, Pemex se moderniza. Moderniza. La historia se vuelve a repetir, pero ahora el pueblo de México está muy informado. Y no nos van a volver a arrebatar lo que es nuestro, con falsas mentiras de modernización, cuando lo que quieren es privatización. Pemex no se vende, ni se privatiza. Pues ahí está este muchacho tiktokero, el gato, no necesita ser filósofo, científico, experto. No necesita nada más que tener lógica y tantita memoria histórica de lo cuento con el que nos salió Peña Nieto. Y también ya venía desde Fox, ya venía Calderón hasta que lo concreta Peña Nieto. Y ahorita que se les escapó de las manos, pues quieren a fuerzas a regresar a seguir en lo mismo. Xochitl y Galvez fue más allá y no quieren ni privatizar, ella quiere cerrar. ¿Para qué? Para que lleguen refinerías, pues extranjeras. Pero ella dice que va a modernizar. No, no, no. Es el mismo choro de toda la oposición y pues inclusive hasta el ingeniero Ángel Valderas nos comenta al respecto. Otra tontería más de la señora Xochitl que nos exhibe que no tiene ni la mínima idea de petróleo ni de energía. Es que es raro. Tenemos refinerías que durante 50 años han procesado petróleo mexicano. Bueno, es tan ignorante la señora que no sabe que las refinerías se diseñan para el tipo de petróleo que vas a tener. Dos bocas fue diseñada para el petróleo mexicano. Pues ahí está otro verdadero experto refutándole una tontería más que se atreve a ir de foro en foro, de conferencia en conferencia, incluso con empresarios, a decir estas tonterías. Y basta que salga alguien que sí sabe del tema para que se las eche, pues ahora sí que a la basura. De verdad que no sé en qué están pensando, no le revisarán sus discursos antes de que suba con sus hojitas de cartulita. Es que esos mismos asesores igual tienen el mismo nivel de intelecto totalmente bajo y sin saber del tema quieren hablar. Xochitl Galvez se encierra en un solo círculo. Es ignorante. Y así de sencillo que una vez igual el propio Eddie Small la calificó como la más ignorante. Escuchen. Que existen los países noruegos. La señora no sabe ni de geopolítica y quiere ser mandataria. Se llaman países nórdicos. Ignorante. Por eso no quiso debatir conmigo. Ignorante. Eres un ignorante. Porque si te hubieras sentado conmigo hubieras quedado en la vergüenza nacional e internacional. Eres ignorante. Como todo lo que ignoras. Como que ignoras que una empresa se conforma por 100% de acciones entre sus socios. No 130%. Ignorante. Porque eres mega ignorante. Porque eres producto de un marketing político. Porque eres producto de la improvisación a falta de análisis político-social que hizo la oposición. Porque si hubieran hecho un buen análisis mínimo hubieran puesto a Beatriz Paredes. Caramba. Ignorante. Todo es ignorante. Haberte colocado de bote pronto solamente porque te fuiste a parar afuera de un palacio nacional. Ignorante. 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 Así lo encerramos. Ignorante. Ignorante y más que ignorante. Y sí, creo que sí, si nos preguntara alguien en con qué palabra englobarías a Xochitl Galvez como persona, sí, creo que sí es ignorante en todos los sentidos, ¿no? Y eso por decirle de una manera decente y educada. ¿Sabes quién es Xochitl Galvez? Ignorante. Ignorante. Ahí se encierra. Eres una ignorante, tú no eres ingeniera, eres un falsante. Y pues así la misma Rocío Nale pues la acaba y hay argumentos sólidos tanto de un ingeniero reconocido como el ingeniero Valderas. El propio Edisbol cuando dijo que los países noruegos, cuando son los países nórdicos, es una completa ignorante que no sabe del tema y el mismo tema que nos viene a tratar hoy de modernizar a Pemex fue lo mismo que dijo Peña antes de que empezaran los famosos gasolina. Así es y para terminar se la ha pasado diciendo de las pérdidas de Pemex pero no ha mostrado ni un solo documento que pruebe sus dichos. Así que una vez más solamente está basando su campaña en puras mentiras. Pero bueno amigos pues muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión y los invitamos a que nos apoyen con su poderosísimo like para que más personas se enteren de todo esto que ni los chayoteros ni los derechangos quieren que se sepa. Así es muchas gracias por acompañarnos si les gustó esta información pues no se vayan sin antes darle like y los invitamos a que nos sigan apoyando en el canal. Y de igual manera también los invitamos a los canales alternativos Informa24 juntos hacemos historia, juntos le damos voz al pueblo y zona noticias. Y pues gracias a todos ustedes que nos acompañaron, a los que están presentes en el chat, a los moderadores y moderadoras y a los que posteriormente pues vean esta repetición. Suscríbanse a los canales, compartan los videos y nos vemos hasta la próxima. Muy buenas noches.